¿Qué es lo que veo en todos los países? Yo lo que veo es que realmente hay en todos los países una gran diferencia entre el dicho y el hecho. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tecnología en una sala, en una reunión, en una presentación, podemos imaginarnos cosas muy espectaculares. Pero cuando ya tenemos que llegar a implementar algo, tenemos que hacerlo en la realidad de lo que existe. Y cuando uno entra a trabajar en estos esfuerzos de transformación digital dentro de empresa o dentro de gobierno, se da cuenta de que existen muchos sistemas que no conversan, que están en bases de datos distintas, que funcionan en lenguajes de programación distintos. Y muchas veces cuesta mucho incluso llegar a saber cuáles son esos sistemas, porque un poquito te lo esconden, da vergüenza. Da vergüenza tener un desorden tan grande en la infraestructura de datos que es vital para el funcionamiento de una organización. Pero cuando uno entra a eso, se empieza a dar cuenta que realmente todos tienen el mismo problema. Entonces el problema que tenemos en Chile no creo que sea un problema que sea más profundo que el que existe en otros lugares. Es un problema que es bastante prevalente, pero que muy pocos admiten. Acá en Chile estamos conscientes de ese problema. Hay gente que yo encuentro que sí tiene capacidad para ayudar a resolverlo. Hay una agenda muy ambiciosa, pero lo que yo he estado tratando de hacer incluso con mis proyectos es tratar de avanzar en esa agenda de una manera bien simple y pragmática, buscando muchas veces soluciones que tecnológicamente no son las óptimas, pero que son las posibles dentro de marcos de seis meses, un año, que realmente nos van a poder ayudar a llegar, a crear un camino que nos lleve a esas mejores soluciones. ¡Gracias!